Sí, a pedido de la gran participación que hubo por parte de gente interesada en tomar la capacitación, volvemos a dar nuevamente el curso de mozos y camareras. En esta oportunidad lo vamos a hacer los días 9 y 10 de diciembre, el horario va a ser el mismo que tuvimos ahora el 24 y el 25, va a ser de 15 a 19 horas en ambos días. Y en esta oportunidad la vamos a dar en la cava del restaurante Blackstone. Así que agradecemos especialmente a la gente del restaurante por brindarnos ese espacio para poder capacitar a la gente. Buscamos en esta oportunidad un espacio un poco más amplio, dado que ya tenemos casi 40 personas inscriptas para hacer nuevamente el curso. ¿Un cupo máximo? El cupo está limitado por el espacio físico que tenemos. En esta oportunidad contamos con 60 lugares para la gente que desee capacitarse. Así que bueno, quedan algunos lugarcitos todavía. Quienes desean inscribirse pueden hacerlo al mail del Centro de Comercio, que es ccitbgb.com o bien vía telefónica al 46 2106. ¿Los temas principales? Como siempre, desde cómo servir una mesa, cómo tomar una bandeja, cómo llenar una copa, la presencia del mozo, cómo interactuar con el resto de las personas, cómo resolver conflictos dentro de un restaurante, cuando la gente no está muy conforme. O sea, un poco de todo. Un poco de todo. Es una muy linda capacitación y esperamos que sirva para poner nuevamente y seguir manteniendo nuestra villa en un podio gastronómico exclusivo. ¿Cuánto importante es gratuito? Es gratuito para toda la gente, sí, correcto.